Música Ministros, distinguidos miembros del Gobierno de México, estimados participantes, les pedimos que tomen sus asientos para poder dar inicio con la inauguración de la sesión plenaria de apertura de la conferencia. Están con nosotros en el podio el señor Ernesto Oton Ramírez, que es el director general asistente para Cultura de UNESCO y también el director de la oficina de estándares y de UNESCO. Señor Otoni, por favor, le corresponde la palabra. Muchas gracias. Les vamos a pedir que, por favor, tomen sus asientos para poder dar inicio. Muy bien. Muy bien. Sus excelencias, ministros, viceministros, jefes de delegación, embajadores, embajadoras, representantes de las ONGs de las Naciones Unidas, señores funcionarios, damas y caballeros, estimados participantes en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mundial 2022. Espero que hayan tenido un buen viaje y que ya hayan encontrado sus asientos. Y quisiera darles la bienvenida en esta sede del Auditorio Nacional para comenzar con un pequeño anuncio respecto a la interpretación simultánea en los seis idiomas oficiales de la UNESCO, inglés, francés, español, árabe, chino y ruso, así como en náhuatl. Así que, aquí, es un enorme honor para mí de abrir hoy nuestros trabajos en el cadre de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales Mundiales de la Cultura de la UNESCO. Como le ha souligné la directrice general de la UNESCO ce matin en su discurso de la UNESCO, el momento es histórico para nosotros. 24 años después de la última Conferencia Intergovernmental sobre la Cultura, nos vemos de nuevo reunidos en esta ciudad de México que ya nos había reunido hace 40 años. Nos hemos reunido para hablar de la cultura, de su papel esencial en nuestras sociedades y para evocar juntos el porvenir de nuestras políticas culturales. Y, sobre todo, el porvenir. Ciertamente, el mundo cambió durante estos últimos decenios. La crisis climática, las desigualdades sociales y económicas, la recrudescencia de los conflictos, los desastres naturales, como los de los últimos tiempos, tantos desafíos que nos llevan a un mundo más dividido, más incierto. Y es por eso que, más que nunca, la aspiración a una justicia social, el imperativo de privilegiar lo humano y lo vivo, nos llaman a cambiar nuestras políticas públicas. El día de hoy, más que nunca, la cultura nos reúne. Como ya lo escuchamos, ya lo escuchamos de parte de las autoridades que hablaron el día de hoy. Vinimos aquí, de los cuatro lugares del mundo, para recordarnos juntos que la cultura es central en el mundo, en un mundo que es nuestro. La cultura, sus organizaciones y sus actores tienen un papel central para acompañar nuestras sociedades en sus mutaciones, para inspirarnos en nuestra visión del mundo y hacer nuevos puentos para ayudarnos a reforzar nuestra capacidad de adaptación y para recordarnos la importancia de lo que nos une y de la riqueza de nuestra creatividad como una fuerza de transformación. El sector cultural no es el mismo. Se estructuró, afirmó, agrandó hacia nuevos ámbitos. Las políticas de cada uno de nuestros países se reforzaron. Estos son institucionalizados y el UNESCO acompañó este proceso por medio de sus herramientas normativas, de sus programas y de su acción en el terreno. Hay actores nuevos que vienen de la sociedad civil y que encontraron su lugar. La vulnerabilidad del sector cultural permanece y muchas veces por consecuencias de la pandemia, de los conflictos o de catástrofes naturales. Ese es el desafío de nuestra conferencia, es pensar juntos en el futuro de la cultura y de su lugar en nuestras sociedades en las políticas públicas. Tomar la medida de estos desafíos del mundo para adaptar, para hacer evolucionar las políticas culturales. Reafirmar el papel de la cultura en el espacio multilateral como vector de diálogo y de cooperación internacional. Me gustaría para empezar recordarles muy brevemente el proceso que nos condujo hasta esta conferencia que nos reúne el día de hoy. Como lo saben, la preparación de la conferencia tuvo un proceso preparatorio participativo e inclusivo, implicando los Estados miembros, los órganos de gobernancia del UNESCO y las organizaciones partidarias. Cinco consultas regionales se llevaron a cabo en las cinco regiones del mundo entre diciembre del 21 y febrero del 2022 para saber cuáles eran las prioridades y recomendaciones de los Estados miembros y de los partidarios del UNESCO. Y estas consultas permitieron de hacer emerger los ámbitos de preocupación de los países para los años futuros. Y esto, obviamente, tomando en cuenta la gran diversidad de acuerdo de las regiones del mundo. Y teniendo en cuenta la agenda cargada y copada que nos espera en el día de hoy, propongo que procedamos a la adopción del reglamento interior de la conferencia. Con este propósito, les recuerdo que el proyecto de reglamento interior fue transmitido a todos los Estados miembros por carta circular el 27 de marzo de 2002, acompañada por el orden del día provisorio y la carta de invitación. El mismo proyecto fue transmitido otra vez el día 16 de septiembre, junto a los documentos de la conferencia. En ese sentido, quisiéramos comentarles que en un compromiso conjunto entre la UNESCO y el Gobierno de México, por tener una conferencia medioambientalmente responsable, hemos limitado la impresión de documentos. Ustedes encontrarán el orden del día y la declaración. Pero los otros documentos los tienen en línea y por lo tanto hemos tratado de apoyar los esfuerzos que cada uno de vuestros países hace para el medioambiente. Este documento, el que estamos hablando, se encuentra bajo el símbolo Mondiacult-2022-cpd3. Está disponible en los seis idiomas oficiales de la conferencia general de la UNESCO, así como de todos los demás documentos de trabajo de la conferencia. Los invito a consultar el documento durante su examen para la conferencia a continuación. El proyecto de reglamento internacional es preparado con las disposiciones aplicables para las conferencias de categoría 2 de la UNESCO. Como pueden ver, el proyecto de reglamento identifica en sus dos primeros artículos los participantes y los observadores de la conferencia, de conformidad con los estatutos de esta última. Como saben, los participantes son los representantes de los Estados miembros y miembros asociados de la organización. Los observadores incluyen a los Estados no miembros, las agencias de Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como las demás entidades que identifica la lista de participantes contenida en el documento 212EX-5.1.C. que aprobó el Consejo Ejecutivo de la UNESCO el año pasado. El proyecto de reglamento interior establece más adelante sus artículos 3 a 5, distintas modalidades de la organización de la conferencia, como la elección de la mesa, las funciones del presidente, también especifica en su artículo 6 a 11, las modalidades de la conducción de las sesiones plenarias, determina por fin el secretariado de la conferencia, que será asegurado por la UNESCO. Lo tienen delante de sus ojos, en dos idiomas. Por lo tanto, si hay un acuerdo, les pediría pasar a adoptar el reglamento interior de la conferencia. No veo ninguna objeción. Por lo tanto, ¿qué ha adoptado el reglamento interior de la conferencia? Aprobado. Habiendo... Estamos tímidos todavía, ya viene la parte buena. Habiendo adoptado el reglamento interior, lo invito a pasar al segundo punto del orden del día, que concierne la elección de la mesa de la conferencia, constituida por su presidente, cuatro vicepresidentes y un relator. De conformidad con lo que prevé el reglamento interior, que acabamos de adoptar, lo invito a proceder en un primer momento con la elección de la presidencia. El secretariado ha recibido la proposición de candidatura al puesto de presidente de la conferencia por parte de la presidencia del Grupo 3, como país anfitrión. Se trata de la candidatura de la excelentísima, nuestra querida amiga Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México. Si no hay objeciones, quisiera invitarlos a aceptar esta propuesta y elegir a su excelencia Alejandra Frausto Guerrero como presidenta de la conferencia. No veo objeciones. Adoptado. Pasaremos entonces a la elección de los cuatro vicepresidentes y del relator de la conferencia, tal como lo prevé el reglamento interior, que acabamos de adoptar. Quisiera recordarles que según las prácticas establecidas, la presidencia de cada uno de los grupos electorales de la UNESCO ha sido invitada a llevar a cabo consultas entre los Estados miembros de su grupo con el fin de designar al país que lo representará en la mesa de la conferencia. El Secretariado ha sido informado de que las candidaturas siguientes han sido propuestas para asumir las funciones de vicepresidentes. Y paso a leer. Para el Grupo 1, que corresponde a los estados de Europa Occidental y otros estados, el excelentísimo señor Miquel Iceta I. Llorens, ministro de Cultura y de los Deportes de España. Voy a hacer todo el listado, si les parece. Para el Grupo 2, que corresponde a los estados de Europa Oriental, a la excelentísima señora Faustina Namuteniña, viceministra de Educación de las Artes y la Cultura de Namibia. Para el Grupo 5B, que corresponde a los estados árabes, su Alteza Real, el Príncipe Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Fahd al Saúd, ministro de Cultura de Arabia Saudita. Por otra parte, para la posición de relator, el Secretariado ha sido informado de que el Grupo 4, que corresponde a los estados de Asia y del Pacífico, propone la candidatura del excelentísimo señor Gilmar Farid, viceministro de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y de Tecnología de Indonesia. Con su acuerdo, y no tengo duda de que no habrá objeciones al respecto, quisiera invitarlo a elegir a los vicepresidentes y al relator propuesto por los distintos grupos, constituyendo así la mesa de la conferencia para nuestro trabajo. No veo objeciones, adoptados, felices raciones. De esta manera, la conferencia ha elegido a los miembros de su mesa, lo invito a aplaudir nuevamente a los elegidos y quisiéramos pedirle a su excelentísima señora ministra Alejandra Frausto, espero que esté en la sala, no logro ver dónde está. Ya está, perfecto. Para que junto a los vicepresidentes de cada una de las regiones recién elegidos y el relator, pasen por favor a tomar sus posiciones en el escenario. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias, señor general, por esta conformación de la mesa. Gracias a todos. Con ello quiero agradecer sinceramente, ministras, ministros y participantes, el honor de presidir esta reunión en nombre de México como país anfitrión de esta histórica conferencia. La confianza que han depositado en mí no la defraudaré. Gracias. Soy consciente de la responsabilidad que tengo como presidente de esta conferencia. Quiero asegurarles que haré todo lo que esté en mis manos para llevar a cabo la tarea que me han encomendado en aras del diálogo y el consenso en todo momento. Sepan que estaré a su entera disposición durante los trabajos de esta conferencia para que se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Una vez más, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra Ciudad de México, capital del país, y al Auditorio Nacional que hoy nos acoge. Agradecerle que hayan venido, agradecerles a todos que hayan venido hasta aquí desde sus respectivos países. Tras estos dos años de pandemia, todos somos conscientes de la importancia de estar presentes, de reunirse, de intercambiar, para alimentar el espíritu de solidaridad, apertura y diálogo que debe estar en el corazón de la cooperación internacional. Cuarenta años después de la primera conferencia Mundiacult, México se complace especialmente en recibir de nuevo a la comunidad internacional para debatir sobre políticas culturales. Esto es un testimonio del compromiso de la larga data de mi país con la cultura y con la preservación de la diversidad cultural, que es parte de la historia de México y sus comunidades. Hoy más que nunca, es nuestra responsabilidad volver a situar a la cultura en el centro del debate multilateral. Nosotros, los ministros de Cultura de los Estados miembros de la UNESCO, necesitamos espacios frecuentes, no cada cuarenta años, de diálogo para intercambiar opiniones sobre nuestras respectivas políticas. La cultura es un medio fundamental para construir este diálogo inclusivo. Debemos reflexionar en profundidad sobre los retos del mundo contemporáneo, la adaptación a la transformación digital, el fortalecimiento de los derechos culturales y la promoción de la cultura para la acción climática. Son apenas, solo algunos de estos retos. Hoy más que nunca, es la cultura lo que nos reúne en esta sala. La diversidad cultural de nuestros países y comunidades, una diversidad cultural que hemos venido a proteger y a promover. La profunda convicción del papel de la cultura en el futuro de nuestros pueblos y la aspiración que todos compartimos de construir un mundo más justo y sostenible para las generaciones venideras, guiará nuestro trabajo durante los próximos tres días. Como nuestra mesa ya ha sido constituida, les invito a pasar al siguiente punto relativo a la aprobación del orden del día de la reunión que tienen en sus documentos. Quiero recordarles que el orden del día provisional fue transmitido a todos los Estados miembros el 27 de marzo de 2022, mediante una carta circular. Posteriormente, se retransmitió el pasado 19 de septiembre, junto con todos los documentos de la conferencia. Este documento es uno de los seis documentos de trabajo, los cuales mencionó Ernesto Tone. Estos documentos de trabajo de la conferencia con referencia Mundiacult 2022-3. Está disponible en las seis lenguas oficiales de la UNESCO. Les invito a tener el documento ante ustedes para su consideración. Este orden del día ha sido propuesto y preparado por el Secretariado de la UNESCO, de acuerdo con las prácticas vigentes para las conferencias de categoría 2 de la UNESCO. Como verán, el proyecto de orden del día proporciona un marco para nuestras dos reuniones plenarias, previstas para hoy y el 30 de septiembre, respectivamente. ¿Existe alguna objeción para adoptar el orden del día? No veo ninguna objeción, por lo tanto, adoptamos el orden del día de conformidad. Ahora podemos pasar, sin más dilación, al siguiente punto relativo a la presentación de los objetivos de la conferencia y los documentos de trabajo. A tal efecto, me complace ceder la palabra al señor Subdirector General para la Cultura, Ernesto Tone. Tiene usted la palabra, Subdirector. Muchas gracias, Ministra, Presidenta. Voy a cambiar al francés, lo siento. Permítanme ahora presentar brevemente los objetivos de la conferencia, así como los cinco documentos de trabajo. Los objetivos de esta conferencia figuran en los documentos de referencia que llevan el código siguiente, Mundia Cult, guión 2022, guión CPD, guión 4. La conferencia mundial sobre políticas culturales y sobre desarrollo sostenible tiene como objetivo de relanzar la reflexión sobre temas esenciales para el futuro del sector cultural con el fin de asegurar su prosperidad y su resiliencia al fomentar una dinámica consolidada de anclaje a la cultura en la implementación del desarrollo sostenible. Más específicamente, se trata de estimular la reflexión mundial sobre cultura en calidad de bien público mundial, considerando los desafíos que nos imponen en materia de protección del patrimonio, la diversidad cultural, de inclusión social y de protección de los derechos fundamentales. Apoyar la adaptación de las políticas culturales en el sector cultural mismo para mejor adaptarlo a enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible, en particular la transformación digital y la acción climática. También se tratará de hacer avanzar las prioridades estratégicas de los países relativos a las políticas culturales, entre otros, mediante la consolidación de los mecanismos de ayuda pública, sistemas de financiación de los marcos reglamentarios, incluyendo las herramientas normativas en el campo cultural, la adaptación a la transformación digital, la inversión en la formación profesional y el empleo de carácter cultural o también la promoción de un acercamiento, de un enfoque global en materia cultural, rebasando así la fragmentación tradicional de ese sector. Se tratará también de reforzar el papel de la cultura en la construcción de la paz, aprovechando la cultura en su calidad de recursos dinámicos a favor de la inclusión mediante la diplomación cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Se tratará también de federar las plataformas de cooperación internacional bajo los auspicios de la UNESCO para tratar cuestiones emergentes esenciales como la protección sostenible del patrimonio cultural, la lucha contra el tráfico ilícito, el desarrollo de la economía creativa, la transición digital y la regulación del ciberespacio, la relación entre cultura y educación o cómo medir la contribución cultural de la cultura al desarrollo sostenible. Esperamos que esta conferencia nos permitirá, por un lado, establecer una hoja de ruta que reflejará las principales prioridades identificadas por los Estados miembros en materia de política cultural, lo cual permitirá orientar las acciones y el apoyo de la UNESCO en los años venideros. Por otra parte, esta conferencia buscará anclar la cultura en la agenda mundial de políticas públicas para dar lo que hemos mencionado seguido, es decir, un nuevo impulso al diálogo multilateral mediante la implementación bajo los auspicios de la UNESCO una plataforma de diálogo regular entre ministros de Culturas acerca de las tendencias del sector cultural, así como los desafíos y oportunidades de este sector. Nuestra conferencia se va a estructurar alrededor de dos sesiones plenarias que la presidenta ya mencionó al principio y la plenaria de clausura, las cuales se acompañarán de sesiones ministeriales y otros eventos implicando diferentes actores culturales que empiezan en el complejo de los pinos en algunas horas más tarde. Según la práctica establecida en las conferencias intergubernamentales de categoría 2 de la UNESCO, MundiaCult debería resultar en la adopción de una declaración final prospectiva adoptada en un espíritu de consenso. Ahora quisiera presentarles los documentos de trabajo de la conferencia con los cuales ya cuentan documentos disponibles en Internet y que les fueron mandados en dos ocasiones distintas. Primer documento de trabajo, no sé si lo podemos ver en pantalla, por favor. Presenta el programa de nuestra conferencia y lleva la referencia MundiaCult guión 2022 diagonal CPD diagonal 1. Luego, segundo documento, tercer documento relativo al reglamento anterior de la conferencia MundiaCult 2022 diagonal CPD diagonal 3. Cuatro documentos, un documento de referencia elaborado para lanzar el proceso de consulta regional, el cual les fue mandado varias veces. Mismo código, pero esta vez con diagonal 4 al final. Quinto documento, este concierne el informe consolidado de consultas regionales realizado en el marco de la sesión número 214 del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Ese documento lleva la referencia MundiaCult 2022 guión 5, guión 5. Y finalmente, último documento, el proyecto de declaración final, el cual resulta de un proceso consultivo con todos los Estados miembros. Un documento con la referencia MundiaCult 2022 diagonal CPD guión 6. Como vieron, este salte voluntariamente, pasa el documento número 2, el cual era el MundiaCult 2022 diagonal 2, ya que junto con la presidenta lo adoptamos hace unos minutos. Quisiera informarles que, en acuerdo con las autoridades mexicanas, hemos hecho un esfuerzo particular para reducir el impacto ambiental de nuestra conferencia, como ya se los mencioné. Razón por la cual, anteriormente, encontraban una versión impresa de estos expedientes. Esa vez hicimos un esfuerzo y entonces esperemos que ustedes nos apoyen con esta práctica. Gracias, señor presidente. El esfuerzo por el medio ambiente es importante. Cualquier apoyo que necesiten para el tema de los documentos estamos también a sus órdenes. Muchas gracias, señor Otone. Señoras y señores, ha sido una mañana en donde el punto de partida en esta ascensión plenaria, pues he estado llena de comprensión, de armonía. Solo me queda anunciar por el momento que nos veremos para almorzar en el Complejo Cultural Los Pinos. La antigua residencia oficial de los presidentes es ahora la residencia oficial del Pueblo de México dedicada a la cultura. Por eso nos parecía muy importante recibirlos ahí. Antes de almorzar, nos recibirá la ceremonia ritual de los voladores. Esta ceremonia es Patrimonio Cultural de la Humanidad, es Patrimonio Cultural Inmaterial en la lista indicativa de la UNESCO. Y ahí reanudaremos nuestra jornada con los eventos paralelos que comenzarán a las 12 de la tarde. Seguidos de las sesiones temáticas ministeriales a las 4 de la tarde, de que será la oportunidad de empezarnos a escuchar entre todos. Muchísimas gracias de nuevo a todas y a todos por esta primer sesión plenaria que llega a su conclusión esta mañana. Gracias. El traslado a Los Pinos está organizado con sus delegaciones, con los autobuses. Entonces, es muy cerca de aquí. No va a ser un traslado grande en esta inmensa ciudad. Buscamos todos los traslados. Para transmitir a ustedes este acontecimiento histórico. Muchas veces hablamos de encuentros históricos, pero en este caso podemos pensar que es la mayor reunión de ministros y ministras de cultura que se haya hecho jamás. La anterior reunión de estas características, la primera que hubo, de hecho, por parte de la UNESCO, fue también en la Ciudad de México hace 40 años. En aquel momento, algunas de las cuestiones que se trataron, de los avances que hubo, fue la redefinición de cultura, una propuesta, por cierto, también de nuestro país, de México. Una definición en la cual se hablaba no solamente de las expresiones artísticas, sino también de expresiones intangibles, de expresiones inmateriales, intelectuales, de la tradición, de la cultura de los pueblos originarios. Ahora este concepto se está profundizando, se está ampliando en las conferencias, en las intervenciones de las personas que hemos podido escuchar el día de hoy, de las autoridades culturales. Hemos vislumbrado también algunos aspectos que seguramente están en la declaración final o estarán en ella, en los acuerdos conjuntos que se lleven a cabo en las naciones que participan, que forman parte de la UNESCO y que están aquí presentes. Ya tienen los documentos desde que se llevaron a cabo las reuniones regionales que mencioné al principio de esta transmisión en diferentes partes del mundo. Muchas de ellas, por cierto, de manera virtual, de manera en línea, debido a las condiciones de la pandemia. Bueno, ahora lo que va a ocurrir es que como me parece que ya deben haber escuchado, habrá una reunión en el Complejo Cultural Los Pinos, la Residencia Oficial del Pueblo de México, a la que están invitados todos los ministros, ministras, participantes, autoridades culturales de este encuentro multinacional, de este encuentro global, del cual les estaremos dando cuenta. En Noticias 22 a las 8 de la noche tendremos entrevistas, platicaremos mucho acerca de los detalles que se vayan llevando a cabo, desarrollando, que vayan surgiendo estos acuerdos, de los cuales ya escuchamos algunos datos interesantes, por ejemplo, la vulnerabilidad del sector cultural. Es algo que se dio muy claramente durante la pandemia. También la resiliencia y la capacidad de la cultura para unirnos en momentos difíciles. Bueno, de esto va este encuentro y de situaciones muy prácticas, como por ejemplo, el trabajo, la capacidad de empleo que aporta el sector cultural, el tráfico ilícito de bienes culturales, el plagio, que también es un problema importante que se discutirá en estas reuniones, en estas sesiones plenarias. Las conclusiones se presentarán el viernes próximo. Ahí estará Canal 22 dándoles todos los detalles. Y bueno, nos vemos en Noticias 22 hoy a las 8 de la noche. Muchas gracias por su compañía en esta transmisión en vivo desde el Auditorio Nacional. En nombre de todos mis compañeros de Canal 22, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México